Este segmento es presentado por Sesmi Deng, termina tu prepa en un mes o estudia una licenciatura ejecutiva en línea y cumple tus metas. La neta los quiero mucho a todos los fans y a todos los que se metieron aquí a entrevistarme, un abrazo los amo. Gracias por vernos, comparte este video, utiliza nuestro código de descuento y cumple tus metas ya.